Aquí no hay seguridad, no hay paz, no hay tranquilidad, solo hay miedo, llantos y temores, extorsiones e intimidaciones, ya ni hablar de la corrupción. Un día después de que se levantó la autodefensa en Machete, el 26 de julio de 2021, llegó a Panteló el padre Marcelo Pérez, quien se pronunciaba por la paz en los pueblos de Chiapas. En este video, aparece a un lado de uno de los líderes machetes. El pasado domingo 20 de octubre, fue ultimado a balazos después de haber oficiado misa en San Cristóbal, donde estaba por motivos de seguridad. Hermanos y hermanas, un primer punto de reflexión quisiera compartir con ustedes, de valorar esta celebración de la Santa Misa. El pasado 13 de septiembre, en Tuxtla Gutiérrez, Marcelo Pérez fue entrevistado por el periodista Isair Mandujano, durante la peregrinación de la paz. Por primera vez en la historia de Chiapas, en la historia de la Iglesia Católica, se unen las tres dioses de Chiapas. Y esto es un mensaje contundente, claro, de que la violencia ya no se aguanta. El párroco había recibido amenazas de un grupo armado que operaba desde Panteló y Chenaló, hasta San Cristóbal de las Casas. El día que le quitaron la vida, había oficiado una misa en la iglesia de Guadalupe del barrio Cuxquitali, cuando sicarios en motocicleta le quitaron la vida a balazos. Yo estoy en conjunto con Marcelo C.C. y su joven Isnael Brito, Matañegas, todos aquellos intelectuales de la aparición de los mártires, mis hermanos, del municipio de Panteló. Consternación, de tristeza, de dolor, pero de esperanza. Porque nosotros como hombres de fe, la Iglesia nos promueve siempre a saber que la muerte no es el fin. Lo que nos consterna es la forma. Pero también sabemos que la tierra de mártires es semilla de cristianos. Y sabemos que esta diócesis de San Cristóbal, que pertenece a la Iglesia Universal, nos hermana. Hoy con este martirio le vamos a llamar así, porque independientemente de las razones, él fue un hombre comprometido por la justicia. Y sin duda, que por su compromiso en la justicia, redunda en esta acción lamentable. Luego de darse a conocer la muerte del sacerdote, diversas organizaciones y organismos internacionales se pronunciaron con pesar y demandaron justicia. En redes sociales, el padre Marcelo Pérez Pérez fue despedido por feligreses católicos, que lo describieron como un buscador de la paz y la justicia. Erick Gordóñez, Alerta Chiapas.